Nos quedaban pendientes del anteaño un par de veredas. Hicimos el año pasado las dos perimetrales, la del lado oeste y la del lado sur. Y bueno, estamos terminando ahora la del lado este y la del lado norte. Esas veredas me comentaban los otros días que el año que viene van a cumplir 50 años porque se hicieron para el centenario de Gessler. Así que en octubre del año que viene estamos en el Sesqui Centenario, los 150 años de la localidad y queríamos tratar de tenerlos todo ordenadito, todo nuevo. ¿Con recursos propios? En el caso de estas veredas sí, con recursos propios, material que habíamos comprado el año pasado. La teníamos en el depósito en un corralón. Así que nos fueron trayendo el material de a poco. Nosotros cuando teníamos unos pesos de más en la caja íbamos comprando material también, arena, piedra, son cosas que las teníamos afuera. Y bueno, la mano de obra con el personal de aquí de la comuna. Así que esta mañana estábamos con una parte del personal moldeando, otros juntaban hojas, otros juntaban ramas, volvieron, se fueron todos a hacer hormigón. Bueno, de eso se trata también. Es la única manera también de poder achicar costos. Si no, se nos haría complicado o pesado tal vez. Días pasados también contratamos mano de obra para en el centro de la plaza ponerle mosaico que los compramos aquí en la mosaiquería de Ligliani, perdón, los Zetas, no mosaicos. Y bueno, ahí sí, no llegábamos con el tiempo, con la gente, quería ir a algo pendiente. Bueno, lo pudimos hacer. Así que tratando de hacer todo lo que más se pueda para la comunidad. Y envejeciendo estos lugares, ¿no? Digo que forma parte de esos espacios públicos que se ganan el corazón de los pueblos. La propia plaza. Tal cual, la plaza, el parquecito, de a poco fuimos haciendo para nosotros un montón, tratando de mejorarlo. En el caso de la plaza, te decía, más de 50 años que tenían las veredas, estaban casi muchas de ellas levantadas por las propias raíces de las tipas, luminaria, le cambiamos los bancos, pintura, bueno, todo lo que se pueda hacer. Siempre con recursos, en el 2019 hemos recibido un dinero del Ministerio de Obras Públicas, y bueno, después nos faltaba y ese remanente lo pusimos con dinero aquí en la Comunidad. ¿Es una inversión grande esta? Esta rondará entre material, más o menos sin contar la mano de obra, te van a rondar los 200 y algún mil pesos, 230, 240 mil pesos. Pero bueno, terminar, darlo por hecho, darlo finalizado, que es un lugar de, como decías anteriormente, un lugar de concentración de toda la comunidad.